Andromeda Andromeda en mi cuarto, sin ventanas Tus ojos eran luces dibujando galaxias, ataxias Y usted mira en el reflejo de tu espejo, casi un alma Féitome los ojos con cuchillas, como lunas cortadas por nubes Incrisa mientras se derretían las esquinas Y en la cama se tocaba la Virgen María Ella me habló de mariposas y trufas Yo de su chido y reflejaos en mi córnea Niña alidad, tu piel me huele a burbujas Tus ojos cubiertes del parches dándome vueltas Me levanto levitando como un Buda La vida me saluda o me estrangula Me levanto ya dos metros de la cama La calle está oscura, el frío me la suda El tiempo se derrite como hielo y punto El espacio se evapora como hielo seco Creía escuchar un eco entre la bruma Gritaba la felicidad, te cabe la palma Que no me sacan de esta burbuja Ni por todo el oro del mundo, ¿sabes? Por aquí los cohetes se disparan a la luna Y las brujas van a la hoguera como el sale El dolor geométrico, estado de regreción En campos mórficos extiende el cosmos Fulano, angustia ebria, me pellizca con amor Me pregunta si estoy solo Brisa negra, que pronto llegas Famélico noviembre, no son lindas tus piedras Son dos días, el resto materia La luna estaba alicatada pero sin medias Mi sombrale caída y aleven entre drejas Largo iris en tus dedos, el mundo flotando Flores del espacio, realidad ceteria Ando por linearritas en calles en mi hemisféricas Mátame con la almohada mientras duermo O prepárame el puto desayuno Mi visión, un caridoscopio, un blanco y negro Se apago el fuego con más fuego Con la sensación de que todos salen de la mierda menos yo Realidad contra ficción, acción, reacción De la espiga al grano, del grano a la plantación Mira mi pupila de refilón Y yo en el filo, prendiendo paz Somos hijos de los días que gastamos, ¿no? Hijos de los días que nos quedan por gastar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ kahuno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.